¿Es el mismo número que te llamó antes? No, ese lo bloqueé. Contesta. Lo voy a poner en altavoz. ¿Quién es? Sé que estuviste en tu casa de campo. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con el cuerpo? No voy a permitir que sigas torturándonos. ¡No tienes pruebas contra nosotros! ¿Qué quieres? Un millón de dólares y no abro la boca. Pides mucho. Podría pedir más. ¡No te vamos a dar nada! ¿Cuándo y dónde? Colgando te enviaré un mensaje con la dirección y lo quiero para mañana. Si veo algo raro, cuento todo. ¿Qué pasa si no cumple con su palabra? Si sigue exigiendo más. Bueno, por lo menos habremos ganado algo de tiempo. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Una semana? Coquito, ¿qué dices? Es posible que les haya tomado fotos el día que estuvieron con Claudia. Claudia estaba sola. Quizás entraron dos a la casa, pero ustedes solo vieron a Claudia. El otro era quien manejaba el auto. Vale. ¿A dónde hay que ir? No, no. Basta. Basta, Frank. Ya nos hemos expuesto demasiado. Creo que solo uno debería ir. Tiene razón. Que vaya Coqui. Él tiene más experiencia en estas cosas. El profesor financiero dice que ella tiene el dinero. Quisiera pasar de una vez. Le voy a decir a Pacho que nos acompañe. Es mucha plata. Sí. Le decimos que por una transacción de la corporación. ¿Desean un bocadillo? No, gracias. Permiso. No, Luli. ¿Cómo que no me puedo quedar? Si ese es el motivo por el que me he quedado, porque estoy enfermo. Sí, pero hay muchas personas que están peor, Joel, y necesitan esta cama. No, Luli, pero yo tengo el virus del oro. Pero no es tan grave. A menos que te pongas a volar y a picotar a la gente. Pero, Luli, por favor. ¿La payasita? ¡Olvídate de la payasita, Joel! No, Luli. Aquí está todo en la mochila, como te diste. Es más fácil de transportar y no levanta sospechas. Y si es una trampa, deberías estar a mi lado. Tranquilo, todo va a salir bien. Necesito que lo trago. Ya tomaste varios. Ok. Suerte. Suerte, mi amor. Vamos de una vez. ¿Qué le pasa, Joel? ¿Por qué está haciendo así como guacamacho? Es una enfermedad contagiosa, Félix. Ay, no, San Juan, bendito, no. ¿Qué le pasa, Joel? Está como el virus del oro. ¡Ay, no! Bienvenido a casa, Joel. Ay, por Dios santo. ¡No, no, no! Bueno, casa. Pero qué castigo divino es este que estaremos pagando. Pagando. Mejor entremos a casa nomás. Por Dios, despacito. Despacito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!